El Museo Comunitario Taguilrein, Cerro de Sangre, ubicado en la capital mundial del Mezcal, Santiago Matatlán, celebró su cuarto aniversario, añadiendo a su acervo piezas de la zona arqueológica del Palmiño, ubicado en esta población. Diego René Mateo indicó que este museo se creó en el año de 2012 por el esfuerzo colectivo de niños y jóvenes de la población, quienes mediante esculturas, dibujos y pinturas bajo la técnica de acuarela, presentan el proceso de la elaboración del Mezcal, bebida representativa a nivel internacional del Estado de Oaxaca y principal detonante económico de esta comunidad. Lo que el público puede encontrar son dos cosas, una, Matatlán es reconocido como la capital mundial del Mezcal, entonces tenemos toda una sala referida a este tema, producción, crecimiento, maguey, todo lo que se refiere desde lo que son sus inicios de la siembra del maguey hasta la elaboración y exportación del Mezcal. La segunda sala con la que cuenta el museo, pueden encontrar lo que son las vestigios de la zona arqueológica denominada el Palmiño, que lo tenemos a las faldas del Cerro de Nueve Puntas de aquí de Matatlán. Entre ellas, una de las piezas que resalta de este lugar es Cosijo, el rey zapoteca de la lluvia, que en este caso nosotros lo consideramos como un dios aquí en la población. Entre los principales atractivos del Museo Comunitario de Aguilrein destacan fotografías que datan del año de 1968, en las que se plasma la importancia que tiene el mezcal en las tradiciones de Santiago Matatlán y se detalla el proceso histórico de la producción de esta bebida ancestral. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.